Hoy tenemos receta de arroz en Cometelo. Vamos a hacer un arroz que ya lo tenemos aquí en su punto, un arroz de churrasquitos con habas. El churrasquito es una parte de carne que encontramos entre las costillas del cerdo y las habas frescas, que será nuestro ingrediente estrella, habas frescas de lebrija. Con un secreto, vamos a hacer el sofrito con una especie de majao, que va a hacer que el arroz quede con una textura muy cremosa. Mira cómo nos queda este arroz de meloso, madre mía, qué cosa más rica. Pues que no se pierda nadie. El programa de hoy, 8 menos 10, Canal Sur Televisión, arroz con churrasquitos y habas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!